Bueno amigos de YouTube nuevamente aquí les traigo un nuevo vídeo como muchos me lo pidieron en este caso es el Onyx Studio 7 este altavoz se puede encontrar en Estados Unidos hasta en un precio de 240 dólares estadounidenses en México tiene un precio de 5500 pesos dependiendo donde lo compres este altavoz yo lo compré aún sabiendo que el problema que tienen esos altavoces es la batería que no les dura mucho la carga y el otro problema que tienen con la aplicación para poder controlar este altavoz al menos yo no pude controlar este altavoz con la aplicación si ustedes pudieron o tiene alguna maña para hacer eso déjenmelo en los comentarios otra duda que me queda de ese altavoz es cómo conectar dos en modo estéreo no sé ustedes cómo logran conectarla así como se ve aquí que es se pueden conectar dos altavoces o no sé si teniendo dos del mismo modelo se conecten entre ellas una recomendación amigos este altavoz normalmente todos los cargamos de aquí tengan mucho cuidado ya que la persona que me lo trajo ese altavoz se salió de abajo se cayó se rasporta le voy a mostrar rápidamente pero para no perder más tiempo vamos a proceder a sacar el altavoz ya corté las cintas vamos a ver lo que trae aquí podemos ver que viene con un ligero plástico aquí de protección vamos a proceder a sacar lo que trae aquí aquí podemos ver que trae su manual un manual que ya nadie se preocupa por leer al menos quiero pensar que la mayoría de personas no lo leen aquí viene el manual del altavoz donde podemos encontrar las especificaciones de este altavoz aquí está en español aquí lo voy a poner así por si alguien quiere pausar y leerlo con calma ahí se los estoy mostrando espero que se vea claro ok hacemos esto a un lado aquí en la parte esta aquí lo abrimos por una parte de aquí que es donde trae un jalón aquí podemos ver que aquí cuenta con diferentes cables de alimentación aquí trae su cubo de alimentación que este viene siendo una gran desventaja para eso es que nos gusta llevarnos los altavoces a la playa y si queremos conectarlo pues no podemos alimentarlo por un banco de batería ya que no es un puerto C y ocupa alimentación directa de la energía eléctrica para poder sacar la energía directa hacia el altavoz ahí les estoy mostrando ahí les muestro lo que viene siendo el cubo como el de una laptop vamos a ver que más trae acá trae otro cable aquí trae otro cable para otro lugar del mundo donde se puede alimentar con este tipo ya que este altavoz viene con todos los dispositivos para todos los países aquí está este otro cable que este es el cable que usamos acá en Centroamérica y aquí viene otro cable más para otro país vienen proporcionados prácticamente los cuatro diferentes cables que se usan en todo el mundo ¿qué más trae aquí? pues ya no trae más lo vamos a hacer a un lado para no perder más tiempo con esto y ahora aquí el altavoz como pueden observar viene aquí de esta manera vamos a procederlo a sacar ya no hay más cosas acá adentro procedo a sacarlo en este caso yo lo pedí en color gris ya que casi siempre uno compra todo color negro lo voy a acercar un poco amigos para que vean rápidamente aquí es donde les muestro estos detalles que tiene espero que se estén observando bien los golpes que tuvo de la caída estos golpes no me pesan tanto el problema es que con el golpe se rompió de aquí la tela como pueden observar esto debió haber caído así de frente aquí se ve otro raspón miren la diferencia que tiene Estados Unidos es de que uno le comenta a un vendedor y el vendedor rápidamente me dijo no te preocupes si se les cayó regresamelo y te mando otro pero yo gasto demasiado en los envíos ya que ese altavoz a mí me salió en un precio mexicano me salió de 4200 pesos y no lo compré allá no porque no quiera comprarlo en México más caro simplemente que compré otros altavoces que ustedes ya vieron que subí al canal bueno vamos a hablar ahora más del altavoz por la parte de enfrente únicamente vemos el botón de bluetooth aumentar y disminuir volumen para play pausa o adelantar las canciones y el botón de power pero no le vemos ningún botón para poderse emparejar con otro altavoz si ustedes saben cuál es ese procedimiento déjenmelo en los comentarios ya que la aplicación de Harman completamente no funciona al menos en mi S20 no funciona vamos a encenderlo para que oigan el sonido que tiene de encendido bueno ahí pueden ver que ya encendió el altavoz en este caso este altavoz es la versión GG ahí pueden observarla a ver si se alcanza a enfocar ahí bueno nos llegó la versión GG yo quería una versión TL pero es muy difícil por la parte de atrás pues vemos que cuenta con el botón de entrada auxiliar power y la entrada tipo C para servicio exclusivo de Harman este altavoz tiene una potencia real de 50W RMS en un solo woofer y cuenta con dos tweeter a los costados para poder sentir un sonido estéreo este altavoz ya no es un altavoz resistente al agua ni a salpicaduras ya que si se moja seguro se echa a perder este altavoz yo lo quise traer para ustedes porque muchos me lo estaban pidiendo y la verdad tiene un sonido muy bonito este altavoz este altavoz la única desventaja que tiene es que para hacer la última versión que sacaron tiene un Bluetooth 4.2 me hubiera gustado que hubiera sido un 5.0 en adelante pero es como muchos dicen no hay tanto problema no hay tanto problema del Bluetooth ya que no lo vas a estar escuchando a 10-15 metros tienen mucha razón por eso de ahí en más este altavoz como les comento pues si es fácil de transportar su potencia de 50W RMS en modo corriente eléctrica eso quiere decir que cuando está conectado a la batería interna únicamente el altavoz disminuye su potencia en ese altavoz cuando tú conectas a la energía eléctrica es instantáneo el aumento de energía no es como el Boombox 2 el Boombox 2 tarda de 3 a 4 segundos en aumentar la potencia este altavoz se maneja con una frecuencia de 50 Hz a 20.000 kHz como todos los altavoces su batería interna es de 3.6 voltios y tiene una capacidad de carga de 3.250 mAh de este posteriormente voy a hacer un video donde voy a decirles cómo solucionar eso poniendo dos baterías dos baterías del mismo tipo ya que se pueden conseguir no son muy caras y eso nos va a dar mayor potencia para mayor energía de acumulación para tener más tiempo de horas de uso yo este altavoz lo he estado escuchando a un volumen como de un 50-60% y ha durado como 5-6 horas más ya teniendo el botoncito en rojo de que nos indica que le falta carga el altavoz el altavoz que tiene aquí el woofer es de 12 centímetros y cuenta con sus dos tweeters a los costados de 2.5 centímetros de ahí más creo que no hay más que hablarles de este altavoz su peso es de 3.295 gramos creo que no tiene mucho más que hablar de este altavoz ya que es un altavoz con muy pocas funciones lo que nos interesa es el sonido ahorita les haré una prueba mínima del sonido para que ustedes se den cuenta como se escucha este altavoz en el interior de un departamento tiene un bajo con muy buena profundidad unos agudos muy claros sin tener un agudo muy chillante esa es la diferencia entre este altavoz y JBL JBL tiene woofer muy profundos agudos muy claros pero también tiene un agudo muy fuerte en la voz quiero pensar que esa ecualización la traen así porque los medios son un poquito bajos en el caso de los JBL eso no quiere decir que estoy diciendo que JBL es malo el JBL es uno de los mejores altavoces en bajos y toda la música que le gusta la música con muchos bajos prefieren muchas veces un JBL les haré una prueba para dar por terminado este video posteriormente diferencias entre este y el boombox el JBL es uno de los mejores altavoces en el JBL es uno y el último Gracias por ver el video.